Barranquilla, Colombia, la delegación de México de Raquetball que participa en los 23º Juegos Centroamericanos de Barranquilla y del Caribe, sumó hoy dos medallas de oro por equipos en las ramas masculina y femenina, y confirmó el favoritismo con el que llegaron a las justas regionales. Los mexicanos que obtuvieron las seis preseas doradas en disputa en el Parque de Raquetas María Fernanda Erazo, en la jornada de hoy ganaron las pruebas de equipos ante Costa Rica con Rodrigo Montoya, Daniel de la Rosa y Álvaro Beltrán en varones y ante Colombia con Alexandra Herrera, Paola Longoria y Samantha Salas en damas. Paola Longoria durante su competencia de Raquetball, barra arroba con ADE en el primer partido de la serie masculina, México ganó en dos partidos con Rodrigo Montoya, que venció en dos sets 15 a 10 y 15 a 2 al. Costa Ricense Andrés Acuña, mientras que en el partido de dobles la pareja de Álvaro Beltrán y Daniel de la Rosa se impuso Andrés Acuña y Felipe Camacho 15 a 9 y 15 a 2. México ya tiene bastante tiempo ganando todas las medallas en los centroamericanos y del Caribe y es un compromiso para nosotros seguir con este legado y acá en Barranquilla las cosas han seguido bien y vamos a continuar con esto, declaró Montoya al final de la jornada. En femenino, Alexandra Herrera ganó en el primer encuentro a la colombiana Cristina Amaya con parciales 15 a 7 y 15 a 12, mientras que en doble el resultado favoreció 15 a 12 y 15 a 5 a las mexicanas Paola Longoria y Samantha Salas sobre las locales Adriana Riveros y Cristina Amaya. Un jugador de raquetebol mexicano durante su competencia barra arroba con ADE pudimos vencer a Colombia, que estaba en su casa y tiene jugadoras muy buenas, pero gracias a Dios pudimos controlar los juegos, ganando 6 de las 6 medallas de oro, más otra de bronce que gané en sencillos, expresó Alexandra Herrera. Por equipos el tercer lugar en femenino fue para los representativos de Costa Rica y Guatemala, mientras que en masculino le correspondió a los de Cuba y Guatemala, esta nota incluye información de EFRE en esta nota, delegación mexicana, racquetbol, juegos centroamericanos y del Caribe 6 medallas de oro.